Paloma color a la nube rosa Con su cantor Con su soñar Día de la noche y la madrugada No vuelve a amar No vuelve a amar Pájaro de Jalito Pasa los domingos En la calle Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Ay, paloma No me hagas sufrir Palomita Pájaro de Jalito Pájaro de Jalito Pasa los domingos En la calle En la calle Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Como la noche crece Del este al oeste Las plumas blancas le van cayendo Las plumas blancas le van cayendo Y su corazón roto Sangra en la pared No sabe hacer Más que beber Se estrenan Se estrenan sus alas Y amarra sus pies La vida de La malinche Paloma no vuelve a amar Ay, paloma No vuelve a amar Paloma no vuelve a amar Esa paloma no vuelve a amar ¡Esa! Palomita Ay, paloma Palomita Palomita Y sus puertas Siempre ¿Verdad? PQ Al success La doña y sus puertas su图